Para llenar esa pila, ¿verdad, patrón? Como es grande, aquí lo que se podría es dejar la tubería directa, no sé usted, ¿verdad? Dejarla directa de la bomba hasta para acá, donde vamos a salir con el zanjo y la fosa. De aquí, nosotros solo dejaríamos la mecha en esta parte, ¿verdad? Y aquí nosotros aprovecharíamos el zanjo para cruzarnos aquí por donde vamos a meter los tubos de los baños, ¿verdad? Y al llegar aquí a esta parte donde tiene la jardinera, nosotros le utilizamos un codo y se lo dejamos aquí la entrada del agua, mire. Para que el agua sea directa a la pila, que no tenga que ver nada con las aguas de los baños, de la ducha y nada de eso. Tendríamos que dejársela de esa forma para que no vaya, alguna vez que usted tenga algún desperfecto, no tenga que ver nada con la agua de la, que abastecer la pila con la agua de abastecer los baños, ¿verdad? Es la forma que le quedaría esto bien. Tendré, atendré. Tendré, atendré. Tendré. Tendré.